Los sindicatos llaman a la movilización ciudadana. José Benito González, del sindicato CESIL, denunciaba la hemorragia lenta que está llevando a la muerte de la sanidad pública. Fernando Rivas, por su parte de la CIGA, advertía que el proceso en Galicia se está cometiendo con más inteligencia que en Madrid, relatando el rosario de pequeñas medidas que se están adoptando con un mismo objetivo, acabar con las características de universalidad y gratuidad del servicio sanitario público. Estamos viendo que el sistema público sanitario español, que es galego, tiene una calidad impresionante a nivel mundial, era reconocido, copiado y demás, está secaendo poco a poco a pedazos, con pequeños toques, pequeñas cousiñas, pequeños atrancos, cousiñas que parece que no son nada, aquí son más inteligentes que fueron en Madrid, hay que reconocerlo, con un enemigo bastante más inteligente de lo que parecía, y en vez de dar toda sanidad de golpe, están dando cachiños a cachiños. Estamos le quitando a compra de material de radioterapia, estamos quitando mantemento, estamos quitando ahora a esterilización, as unidades de gestión clínica con un futuro que no se sabe cal vaya a ser exactamente. Todo este tipo de cosas fainos convocar ao personal e tamén, sobre todo, en este caso, a ciudadanía, para que participe e proteste e defenda na calle o que é un logro de todos durante tantísimos anos, que é unha sanidad pública de calidad.